Algunos amanecieron muy desvelados por el festejo de ayer. Ah, cómo había gente en los restaurantes y en las calles. Oye, es que estaba el tránsito como si fuera a víspera de Navidad. Espantoso, muchísima gente en la calle. Qué bueno. Por un lado, qué bueno quiere decir que estamos regresando a la normalidad, que hay dinerito, que hay amor, Mario. Sí, sí, sin duda. Un buen día ayer. Fui al cine a ver esa de la ballena. Qué buena está. ¿Cuál es la que va llena? La de este... Brendan Fraser. Brendan Fraser, que hace de hombre con obesidad mórbida. ¿Por qué tuvo que subir él mismo? ¿Por qué no le pusieron prótesis? Bueno, es que él estaba así. Se empezó a controlar y estaba en esa etapa de descenso de la obesidad mórbida cuando se firmó eso. Claro, creo que sí le ponen prótesis, pero no mucho. ¿Y no está deprimente? ¿Está buena o de qué va? Está buena, está buena. No, no está deprimente. ¿De qué va? ¿Cómo que? ¿De qué va? ¿De qué trata? Ah, pues, él es un maestro de literatura muy bueno, que da clase por Zoom y tiene sus alumnos. Nada más que su cuadrito, donde debe salir, sale oscuro. Él alega que no le sirve escámara, una cosa así. Pero lo que tiene es pena, porque él es un hombre súper obeso, pero da unas clases magníficas, ¿no? Y, pues, es como vive él en aislamiento, él está divorciado, tiene, bueno, abandonó a su mujer y a su hija, y la vuelve a ver su hija, se encuentra con personajes que lo van a ver. Está muy interesante. ¿Cómo se llama, Mario? La ballena, la ballena. Y, claro, trata un poco del Moby Dick de Melville, porque él está dando clases sobre eso. Pero está muy bien, muy bien. Ah, la ballena. Ese actor era muy interesante y terminó por acoso sexual, ¿no? Suspendió su carrera un tiempo. A él, acoso a él. Sí. Fue curioso. Pero, no, es que su inicio fue aquel George de la Selva. Qué chiquitosa película era. No, antes tuvo una que lo catapultó mi novio atómico. Mi novio atómico, después hizo La Momia. Pero en esa de, hay un detalle. Cuando hicieron la de George de la Selva 2, él no sale, sale otro. Pero al principio de la película van los productores a verlo y él vive como monarca asiático. Lo llevan cargando por todos lados y los desprecian. Es decir, que él ya no va a hacer ese tipo de películas. Es muy divertido. Y es bueno y creo que sí tiene una buena oportunidad de ganar el Oscar. Porque además la película es agrada. Ah, bueno. La ballena que está en cine ahorita. ¿Algo ibas a decir, Alejandro? Eh, iba a agregar lo de La Momia con Brenda y Brendan Fraser, pero ya ustedes la mencionaron. No, cuando estábamos hablando del amor, tú que eres el más romántico de todos nosotros. Ah, que ayer hubiera sido un buen día para en vez de regalar flores, regalar huevos. Porque está tan caro que hubiera sido una verdadera muestra de amor. Ay, oye, no vieras en el corazón. Mira, están reportando la inflación que hemos tenido en comida, en productos, en coches, en... Estamos muy mal y no nos dábamos cuenta, tú yo creo. Totalmente. Dice una estadística que apenas el 15% de los que tenemos un trabajo fijo no nos alcanza para las croquetas. Oye, es que vas al mercado y necesitas llevar la chequera. Ya no existe la chequera. Bueno, la tarjeta. Porque en verdad, si pones en el monedero lo que usualmente gastabas en el mercado, no te va a alcanzar. Todo está muy caro, muy caro. Y fíjate que estaba recordando ahora que dices del precio del huevo. Durante mucho tiempo, cuando se acababa el dinero de la quincena, antes de que llegara al nuevo día de cobro, el remedio era hacer de comer huevos porque eran tan baratos que podías hacer un guisado con verduritas y algo y salías adelante. Y ahora no. Ahora te pones a pensar, ¿qué me saldrá más caro, el huevo o unos dos o tres visteces? Ahí había la broma en Estados Unidos ahora con el huevo. ¿Qué vas a desayunar, salmón o huevo? Cien pesos en algunos lugares alcanzó el huevo, mientras que aquí también está descolocado. Y es, pues casi todos desayunamos ese producto. Es muy práctico, es muy nutritivo, es muy fácil de hacer, de preparar. Pero aquí tiene que ver más con el asunto de la gripe aviar, ¿no? Sí. Que han tenido que sacrificar aún a miles de gallinas y eso ha incrementado el costo del huevo por, pues porque obviamente no se está produciendo en la misma cantidad que cuando las gallinas estaban sanas. Las gallinas ponedoras, sí, 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 son problemas externos, pero de todos modos la inflación no es solo en el huevo. Si tú ves, como dice Adela, el mandado al mercado, en la torre. Es más, ayer un ejecutivo dijo en Blomberg, ¿qué es eso? ¿De qué hablan de dineros? Que ahora comprar un coche nuevo es solo para ricos, Dora. Pero muy ricos, porque el auto más económico, pues tiene un alto costo. Ya sea a crédito, en efectivo, finalmente terminas pagando una fortuna. Y respecto a todo lo que están mencionando de la inflación y que el huevo se convirtió en un alimento gourmet prácticamente en tu casa, pues sí, ha impactado a todos los niveles en toda la República Mexicana. Es escandalosa la forma en que la inflación se da y cómo los comerciantes se han aprovechado en algunos lugares de esto. El ocultar productos básicos y de repente te avisan que en tal parte hay tal cosa. Y ves a las personas desesperadas por entrar al lugar y por hacerse de la mercancía. ¿Como qué mercancía? Huevo, aguacate, limones. Han subido muchísimo en ciertas zonas. Sí, de verdad, el aguacate llegó a tener un precio de 100 pesos. Y no te creas que el aguacate bonito que puede estar. No, no, duro, todavía muy verde. Sí, sí, sí. Y el huevo, pues en algunos lugares sí se ocultó totalmente. Salvo los que tienen algún animalito en casa porque todavía algunas personas tienen esta costumbre, afortunadamente. Y ahí tienen su limonero, tienen sus gallinitas y más o menos. Y ahí me da mucho gusto porque son familias que no tienen un empleo fijo. Te hablo de manos de obra, te hablo de albañiles, te hablo de jardineros, los voluntarios a veces de la basura en ciertos lugares. Y esos son pequeños, grandes detalles que en una gran ciudad no se observa. Pero que cuando de la periferia bajan o llegan a la ciudad precisamente por esa crisis económica, buscando un mejor ingreso para su familia, te das cuenta cómo intentan ocuparse en lo que sea para rescatar el día. No te digo tener ya un empleo fijo, no, comer el día. Sí, pero hemos vivido en el engaño porque vamos muy bien. Vamos, el dólar ya lo rebasamos y ya estamos mucho mejor que el dólar. No, estamos en una crisis y muy seria de economía. Y pega en todo, pero la alimentación es básica. Ese es el punto de sobrevivencia. ¿Se acuerdan que en Ixtapalapa les dieron gallinas a las personas para que tuvieran en sus casas? ¿Quién sabe cómo funcionaría ese programa? Sopa. ¿Cómo? Las hicieron sopa. Pues no sabemos qué. Como a los manatíes de Xochimilco. Sí, los hicieron también en tacos. Carnitas. No, 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 no ¡Gracias!